Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. Abraham Maslow, conocido como el padre del humanismo, afirmaba que si tu única herramienta es un martillo, tenderás a tratar cada problema como si fuera un clavo. Maslow es conocido por la pirámide de las necesidades, una teoría que explica qué impulsa la conducta humana, ya que para Maslow nuestras acciones persiguen cubrir nuestras necesidades. Una de esas necesidades precisamente es la de hacernos conscientes de que podemos y debemos adaptarnos y ser flexibles. Y es que muchas personas consideran que las circunstancias son las que deben amoldarse a nosotros, lo cual suele terminar en fracaso. Al hilo de todo ello, hoy en Crecer contamos con tres invitados que nos van a acompañar en el camino de descubrir nuestras necesidades y tratar de encontrar puntos en común con las de aquellos que nos rodean. Gonzalo Barrios, muy buenos días. Gonzalo, estás silenciado. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bienvenido al programa. Gonzalo Barrios es consultor estratégico y un referente mundial entre aquellos que no tienen una sola vocación. Es fundador de la Escuela de Multipotenciales e impulsor de un movimiento social para el cambio de paradigma tanto educativo como laboral. Gonzalo Barrios ha ayudado a identificarse a miles de personas como multipotenciales. Gonzalo, la pregunta inicial es inevitable. ¿Cómo es una persona multipotencial? Bueno, pues una persona multipotencial en realidad es una persona que no tiene una sola vocación, que le gustan y tiene muchas pasiones e intereses y que además es capaz de ser bueno en muchas áreas diferentes, ¿no? Y bueno, pues tiene unos retos que son propios de los multipotenciales que superar, como esa dificultad para elegir entre tantas cosas posibles o cómo gestionar esos comentarios externos, ¿no? Que a veces hacen daño de todo no se puede, tendrás que elegir, si no, no vas a tener éxito, etcétera, ¿no? Frases que son especialmente sensibles para este tipo de personas o de comportamientos e incluso cómo mantener la motivación o saber gestionar esa pérdida de motivación. Nos lo vas a desarrollar ahora dentro de un momentito. También contamos con Marta Antuña, una profesional multidisciplinar de gestión de conflictos. Marta es abogada en ejercicio, mediadora familiar, civil, mercantil y concursal, además de coach certificado. Muy buenos días, Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días, Paloma. Encantada de estar aquí con vosotros. Marta, ¿cuál es la labor de un mediador? Bueno, un mediador es ante todo una persona que, como la palabra indica, hace de puente en realidad con unas personas o un grupo de personas que tienen un conflicto, pero además hace de puente también con cada una de las personas porque evidentemente los conflictos siempre están asociados con la idea de sentir una incompatibilidad que a veces no es tal y todo ello mezclado con las percepciones emocionales. Entonces, un mediador lo que hace es facilitar la comunicación intrapersonal de una persona que viene con un conflicto y además facilitar la comunicación entre las personas que tienen también el conflicto. Así que hacemos una labor de puente y sobre todo de facilitador, de facilitador en la comunicación entre personas. Pues muchísimas gracias y por último se une a desayunar con nosotros esta mañana Yolanda Herrero Mor, que además tengo el gustazo de tenerla aquí en el estudio, que ya echaba de menos a los invitados presenciales. Yolanda Herrero es consultora de Mindfulness y especialista en desarrollo personal y profesional. Bienvenida, Yolanda. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por invitarme. Es un placer. Yolanda nos propone contemplar esa fuente de conflictos que es la conciliación familiar y laboral desde una perspectiva nueva que es el equilibrio entre lo que ocurre alrededor mío y en mi propio interior. Así es. Yolanda, ¿qué queremos decir con eso de conciliación? Porque es una palabra que está muy de moda, la usamos constantemente, pero yo no sé si estamos todos bien enterados de qué queremos decir con conciliación. Pues mira, yo cuando escribí el libro veía algunas definiciones y muchas estaban relacionadas o con temas de legislación laboral o con temas de género. Pero para mí, y ampliando más esta perspectiva y abordándolo desde un lugar mucho más profundo, para mí conciliar es atender las necesidades de cada uno con la ayuda de todos. Y eso implica madres, padres, familias, empresas, gobiernos y cualquier agente social que esté implicado porque realmente para conciliarnos necesitamos todos. Y muchas veces estamos ahí en nuestra rueda de hámster de yo mismo con mi propio mecanismo y esto no funciona así. Soy Paloma Hornos y le doy a usted que no se escucha mi bienvenida al programa de hoy. Esta mañana vamos a descubrir que a través del diálogo hallaremos un punto de encuentro entre tus necesidades y las mías. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Para Marta Antuña, la mayor parte de los malentendidos y desencuentros entre las personas se dan por fallos en la comunicación, sobre todo por suponer de forma errónea. Marta, ¿cuál es la clave para conectar con alguien con quien tenemos un conflicto? Porque además si tenemos un conflicto quiere decir que ya estamos con una disposición un poquito de uñas contra, bueno, ese contra, mejor dicho, hacia esa persona. Pero, ¿cómo conectar con él? Sí, Paloma, como digo en el libro, conversas y predicas, vamos a ver, es difícil a veces de entender cuando digo que para conectar con una persona con la que tienes un conflicto tienes que acercarte de alguna forma a su interior o a la forma en que esta persona puede estar enfocando la situación o la cuestión. Esto no quiere decir que te dejes convencer por él o arrastrar por él o sangrar con él. No, esto quiere decir que seas capaz de ver desde su perspectiva y a partir de ahí abrir un diálogo, abrir una vía de comunicación. Vuelvo a repetir, claro, cuando yo esto lo digo a las personas me dicen no, claro, pero es que, a ver, yo tengo la razón. No, si yo no digo que no tengas la razón, yo digo que seas capaz de colocarte de alguna forma en el interior de esa persona para empezar a ver desde otra perspectiva y con un fin simplemente de que amplíes tu visión, no con un fin de que te convenzas con la teoría de esa persona o renuncies a tus necesidades o tus intereses. Pero, en realidad, el inicio es ese. Marta Antuña es autora de la obra Conversas o Predicas, de la editorial Pirámide, a la que ha hecho alusión hace un instante. ¿Persuadir y convencer, al hilo de lo que nos acabas de contar, son sinónimos? Sí, en cierta manera sí. La persuasión, digamos que es una forma sutil de convencer, es una forma más suave de convencer, pero sí, en realidad se parecen en cierta manera. Fíjate que siempre insisto en la idea que te acabo de exponer, para persuadir a alguien hay que poner completamente la atención en ese alguien, poner el foco en ese alguien. Es imposible persuadir desde tu foco, es muy complicado. A la hora de resolver esas diferencias, o de llegar a, más que de resolver, a la hora de conectar, porque si no hay conexión, es muy difícil llegar a resolver. Entonces, el primer paso siempre es la conexión. ¿Qué dirías que tiene más importancia? Supongo que tenga una importancia muy pareja, pero ¿cuál sería la que tendría que destacar? ¿O escuchar o argumentar? Evidentemente, escuchar. Escuchar es una necesidad de nuestro momento actualmente imperiosa. Hay una frase que comento en el libro de Antonio López, escritor, fíjate que no es de este mundo, ¿no? Y él dice, bueno, es una frase un poquito pesimista, pero para invitarnos a la reflexión. Él dice, soy de los que piensan que el hombre nunca cambiará porque no sabe escuchar. Esto cuando yo, lo dijo una entrevista en la plena pandemia, ¿eh? Y es que esto es fundamental. El acto de escucha es un acto de aproximación, es un acto de fraternidad, es un acto de inicio a la concordia. Es decir, saber escuchar tiene un valor inconmensurable. Hoy en día no sabemos escuchar. Por ejemplo, te pongo el ejemplo. Imagínate que llegas a tomar un café con una amiga y te dice, ¿qué tal estás? Y a continuación empieza a contarte toda su historia. Evidentemente, esta mujer no sabe escuchar. Entonces, date cuenta del momento vital en el que nos encontramos. Hay muchos conflictos. La pandemia nos ha dejado mucha huella. Estamos en una guerra. Es decir, necesitamos más que nunca saber escuchar. Y vuelvo a decir, porque cuando yo esto lo digo, algunas personas se sienten amenazadas en el sentido de, es que voy a perder la razón. No, no es así. Es que vas a saber comunicar con el otro sin renunciar a tus necesidades. Es crear un puente de comunicación con la otra persona. Por lo tanto, escuchar es una necesidad básica. Y más hoy en día. Entonces, bueno, es verdad que no nos enseñan, pero ¿por qué no aprender? Podemos aprender. En el libro comparto técnicas muy sencillas, muy efectivas. Ya puede ser un inicio aprender a escuchar con el libro, pero evidentemente hay cursos muy interesantes, profesionales muy interesantes, personas muy inspiradoras. Entonces, animo a todos a que aprendamos a escuchar. Porque además escuchar tiene muchos matices, muchas formas, muchas técnicas, como nos estás diciendo, y distintas fases o etapas o niveles. Por un lado está la escucha activa y por otro lado está la escucha empática. ¿En qué se diferencian una de la otra? Sí. Esto es algo muy importante. La escucha activa es una escucha en la que la otra persona se siente segura contigo y comprendida. Estás plenamente atento a su mensaje y de alguna forma, a través de las técnicas de escucha activa, que son muy sencillas, le das un retorno de lo que te está contando. Y esa persona se siente comprendida y escuchada y empieza a tener confianza contigo. Y la escucha empática, digamos que es un nivel más, porque en la escucha empática llegas a sintonizar con su sentimiento. Entonces, en la escucha empática el grado de confianza es todavía mayor. Puedes llegar a resonar con esa persona de alguna forma. Porque estamos hablando de escucha y de resolver y de acercar posturas con Marta Antuña. Porque además de abogada, como hemos dicho en la presentación, es mediadora experta en resolución de conflictos. ¿Cómo pasa un abogado, además un abogado en ejercicio, a especializarse en resolución de conflictos y luego un poquito incluso más allá, experto en coaching? Bueno, es algo que también explico en el libro y que realmente me motivó a escribir el libro. Bueno, yo ejerzo la abogacía desde el año 89. Es un mundo muy árido, muy necesario y evidentemente la abogacía me apasiona. No obstante, descubro en el año 2010 otras disciplinas que me atraen poderosamente, me llaman poderosamente la atención, como es la mediación y me enamoro completamente de la mediación. Entonces me quiero formar. Esa formación me permite empezar a gestionarme a mí misma de otra manera en el ejercicio de la abogacía y empezar a gestionar a mis clientes de otra manera. Y luego encima, en 2013, descubro la facilitación y el coaching orientado siempre al tema de los conflictos y entonces me formo también en esas disciplinas. Con lo cual, esas disciplinas me han ayudado a lo que acabo de comentar y además ampliar mi campo profesional. De forma que ahora mismo afronto los conflictos con diferentes disciplinas. Es como, lo cito en el libro, ¿no? Es como que en cada supuesto me pongo un gorro diferente, ¿no? Cuando actúo de abogada, soy abogada. Cuando soy mediadora, soy mediadora. Y cuando actúo de facilitadora, coach, soy facilitadora, coach. No obstante, a veces interrelaciono muchas herramientas para gestionar momentos delicados, momentos difíciles. Y me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado muchísimo. Y animo a mis compañeros a que descubran otras disciplinas que les ayuden. No necesariamente las que yo digo, pero es como que, fíjate, creo que en el mundo jurídico, que es muy árido, tenemos la misión de transformar la tradición. Yo he mamado el derecho y he recibido una tradición muy valiosa. Sin embargo, creo que estamos en un momento muy importante de transformar esa tradición para tener más calidad en el mundo jurídico. Más humanidad. Más humanidad. Al final, cuando en el mundo jurídico lo que estamos hablando es de dos personas que están en un desacuerdo, pero es que estamos hablando de personas con los sueños de personas y con las necesidades de las personas. Y nos olvidamos quizá de ese plano y nos llevamos todo a leyes y papeles cuando es todo tan fácil como conectar corazón con corazón. ¿Qué cualidades o aptitudes debería tener un buen mediador? Un mediador, la principal actitud, creo, o aptitud es su trabajo personal. Es decir, cuando tú quieres gestionar a las personas es fundamental que tú tengas un trabajo hecho en ti. Por lo tanto, me parece el requisito básico. Y luego ya, evidentemente, saber escuchar, tener una actitud silenciosa. Hay una frase también que leí muy recientemente de Pablo Dors, un gran escritor, que dice que en el silencio están todas las posibilidades o todas las oportunidades. Qué bueno. Así que esas dos me parecen las básicas. Luego ya, evidentemente, aprender la técnica, las herramientas. ¿Necesitas conocerte, cuidarte, desarrollarte como persona antes de entrar en un proceso de mediación? O por lo menos eso sería lo ideal. Porque imagino que muchos conflictos en los que tú estás un poco ahí haciendo, no de juez, pero de mediador, sí que de alguna forma acabas siendo parte. ¿Has participado en algún proceso de mediación que haya despertado en ti ecos o resonancias personales? Imagino que infinidad, ¿no? Sí, sí. Yo estoy convencida de que muchas cosas de las que nos pasan nos provocan procesos autorreflexivos. Y entonces eso es así. En los procesos de mediación, las personas, cuando hablan, expresan sus inquietudes, sus miedos, sus inseguridades, pues, evidentemente, yo también me veo ahí reflejada. Son, en cierta manera, un espejo que me ayudan a autoreflexionar sobre ello, evidentemente. Sí, sí. Imagino que la parte más complicada es, claro, estamos tres personas. Las dos personas que tienen un desacuerdo, un conflicto, más el mediador que un poco hace de puente entre ellos. Entonces, probablemente, imagino que aquello que más complicado sea para cada una de las dos partes es confiar en la neutralidad y en la labor del mediador. Porque, claro, yo tengo mi razón. Mi oponente no sabe ni de la misa a la media. Y el mediador, que está ajeno a mi problema, ¿cómo va a venir aquí a impartir ningún tipo de orden? Sí, Paloma, eso es clave. Eso es fundamental. Así es. Entonces, los mediadores también tienen que tener esa habilidad, generar muchísima confianza desde el minuto uno. Generar un espacio en el que las partes sientan la imparcialidad y la neutralidad del mediador. Por lo tanto, eso es una habilidad importantísima que tiene que desplegar un mediador. Crear un espacio de confianza. Como cualquier persona que, en el fondo, estemos tratando con otras personas, ¿verdad? Efectivamente. Marta, Antuña, muchas gracias por dejarnos sobre la mesa esa pregunta de ¿Y tú conversas o predicas? Esa guía para ser un conversador evolucionado y que, además, sabe prevenir los conflictos. ¿Prevenirlos? Imagino que también resolverlos. Gracias por acompañarnos hoy en esta mañana y enseñarnos ese lado más humano de la abogacía que, por supuesto que lo tiene. Somos personas tratando con personas. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a ti, Paloma. Para Yolanda Herrero, experta en mindfulness, estar en equilibrio con uno mismo nos permite estar centrado y poder encontrar el equilibrio de todos los elementos externos a nuestra vida. Yolanda, ¿por qué nos cuesta tanto conciliar? Ay, porque vivimos en un contexto, en una era digital que nos aboca a estar atentos a un montón de llamadas externas, porque muchas veces nuestro foco de realización personal está puesto en lo profesional y muchas veces por cuestiones educativas. Pues yo muchas veces digo que nos han educado para ganarnos la vida, no para disfrutarla. Y es una paradoja que en esta sociedad de abundancia muchas veces, la mayoría de las veces, vivimos en modo supervivencia. Seguir identificados con algunos roles que hemos heredado de nuestros padres, y me voy al estereotipo, ¿no? De madre cuidadora, padre proveedor, que necesitamos ajustarlos a estos tiempos que evidentemente ya no son los que vivieron nuestros padres. Y yo creo que también por una crisis de valores, en este hacer, 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 ¿no? En este estar abocados a seguir en la rueda de hámster, que yo muchas veces digo, esto es como ir detrás todo el rato, detrás de la zanahoria del burro sin que te pille el toro, ¿no? ¡Qué gráfico! Y en esa dinámica estamos, y desde ahí pues es complicado para irnos a reflexionar, no hay tiempo, ¿no?, para una interioridad, y ahí vamos, muchas veces asumiendo las consecuencias, hasta que, pues eso, reventamos, ¿no? Porque la verdad es que hemos normalizado esta situación, hemos normalizado que todo el mundo vaya, pues eso, con prisas, todo el mundo está superliado, y realmente esto no debería ser así, porque tiene consecuencias para el bienestar de las personas, y para mí también hay algo fundamental, y es la infancia, ¿no?, que para mí es la principal damnificada de estos padres que están ahí a todas, y que, en cierta forma, pues no están ni presentes física y emocionalmente como los niños necesitarían, y ahí tenemos un lastre, ¿no?, en ese sentido. Yolanda hablaba hace un instante de los roles habituales, pero la realidad es que en España hay más de 6 millones de trabajadores por cuenta ajena con la responsabilidad añadida de tener que cuidar a otras personas, pero solamente menos de un 46% puede modificar el inicio y el final de su jornada laboral. Así lo recoge la encuesta de población activa sobre conciliación de vida laboral y familiar publicada en 2020 con datos del 2018. ¿Las empresas, Yolanda, no saben, no quieren, no pueden abordar el tema de la conciliación familiar? Pues mira, te diré que muchas saben que los problemas de conciliación son palos en la rueda de la organización y ponen medidas. Muchísimas veces el principal punto que podría generar un cambio en ese sentido es que a nosotros nos cuesta poner encima de la mesa las necesidades. Yo creo que muchas veces, antes de la pandemia, sobre todo la parte de las mujeres, era como nos poníamos ahí ese parapeto de super pro, ¿no?, y la familia, la familia bien gracias, ¿no? Yo aquí entregaba la causa y muchas veces negábamos, ¿no?, esas otras circunstancias que también tienen que ver con nuestra vida, porque el estrés no entiende de compartimentes estancos. Y yo creo que justo ahora con la pandemia hemos tenido una oportunidad porque estábamos en esas teleconferencias, ¿no?, trabajando en casa como si estuviésemos en la oficina, pero de repente irrumpían, ¿no?, los niños y esas circunstancias familiares de cuidado y de cuidado doméstico también, que de repente, pues, interferían en ese sentido. Y muchísimas veces somos nosotros los que no nos atrevemos a poner encima de la mesa las necesidades. Te diría que hay un montón de ejemplos en los que, bueno, las circunstancias son así, ¿no?, y es como aquí se funciona así, en esta empresa se funciona así, y que ha habido muchas personas que han puesto encima de la mesa sus necesidades y que han creado nuevas dinámicas, en fin. Al final estamos todos en las mismas, necesitamos realmente abordar esos miedos internos que no nos permiten, pues eso, poner nuestros límites, poner encima de la mesa las necesidades, insisto, para que podamos entre todos poder atenderlas, ¿no?, porque al fin y al cabo van a estar ahí y negarlas no tiene ningún sentido. El no ya lo tenemos y desde ahí, pues, iniciar una, pues eso, una negociación y además entender, ¿no?, que hay unas necesidades que ya no son parte de, o sea, es el cuidado de los niños, sobre todo, pongo el foco ahí, es una responsabilidad social y que tenemos que abordarla desde todos los puntos. La conciliación pasa también por eso de lo que precisamente nos hablaba hace un instante Marta Antuña sobre comunicación y resolución de conflictos, conflictos en este caso, el del empleado y el del patrono. Si expresamos nuestras verdaderas necesidades, es muy posible que conectemos con las de la empresa y lleguemos a un buen arreglo entre todos, tal y como nos estás indicando. Y enlazando el mindfulness, la atención plena con esa conexión con nuestras necesidades, ¿no puede ser que no sabemos pedir porque nosotros mismos no tenemos claro qué necesitamos? Tal cual. Cuando nos metemos en esa rueda de hámster, muchísimas veces dejamos atrás nuestras necesidades y te hablo de cosas súper básicas, de comer, de beber, de descansar. Y en ese sentido nos olvidamos de nuestras necesidades. Por eso muchísimas veces nos cuesta tanto nombrarlas, reconocerlas y ponerlas ahí delante. Vamos, te podría poner un montón de casos de personas o padres que han abordado un nuevo puesto de trabajo que justamente en ese momento tenían una excelente oportunidad para poder negociar sus circunstancias de conciliación. Cada vez más las personas lo hacen, ¿no? Y en un momento dado, si yo por mí mismo no legitimo poder tener dos tardes a la semana con mis hijos, va a ser muy complicado que alguien más reconozca, ¿no? Si para mí lo es, para mí es importante, lo puedo poner ahí. Y hay una cuestión también importante y es que somos los principales responsables de poder hacer sostenible nuestro puesto de trabajo. Es decir, podemos atender las obligaciones, las responsabilidades y lo bueno es que cuando en ese sentido expresamos nuestras necesidades, dialogamos sobre cómo lo vamos a hacer esto, atendiendo las necesidades de todos, la cosa rueda mucho mejor, las relaciones son más sanas porque los límites están establecidos y porque desde ahí somos coherentes, somos consistentes y ya saben con qué podemos contar y desde ahí se genera confianza. Conciliar supone también priorizarnos porque si yo no estoy bien difícilmente voy a poder cuidar o apoyar o soportar a nadie. ¿Qué porcentaje desde tu punto de vista sería ideal darme a mí misma, cuánto a mi aspecto profesional y cuánto a mi familia? Pues mira, yo creo que cada uno con sus valores y creo que cada uno en función de su experiencia de vida, de su educación, cada uno tiene los suyos y yo creo que es importante que podamos respetar eso. Para mí en algunos momentos de mi vida, mi trabajo estaba por encima de mi familia, cuando todavía no era madre, por ejemplo. Cada uno tiene los suyos, es importante que distingamos en qué momento de vida estoy, qué es lo más importante para mí y empezar a ser consecuente con eso. Una vez tenemos ordenadas esas fichas, una de las creencias que muchas veces nos limitan a la hora de conciliar es que tengamos que separar lo familiar de lo profesional. Y realmente cuando esto lo abordamos desde lo personal, desde la consciencia de cada uno, al final yo soy yo, en un sentido más amplio, en cada una de las parcelas, con lo cual ya no hay una rivalidad en ese sentido, sino que yo me manifiesto y me desarrollo en cada una de las parcelas y cada una nutre a la otra. Y esto es así, mi experiencia como madre nutre mi faceta profesional y ahí hay un baile que en vez de estar viendo todo el tiempo que una cosa va en detrimento de la otra, podemos ver que cada vez una cosa se nutre más de la otra y que yo crezco a nivel personal, porque muchas veces estamos haciendo malabares con las bolas de la familia y el trabajo y ya con eso ya es mucho, la bola de lo personal está como por el suelo, la mayor parte del tiempo, totalmente. Y realmente ese es el pilar, el pilar es el malabarista y ahí necesitamos poner el foco, porque es desde ahí, desde donde yo conecto con mis dones para ofrecerlos a la comunidad a través de mi trabajo, desde ahí conecto con el anhelo de formar una familia o de entender qué es lo que yo necesito desde mi parcela personal y ahí conecto muchísimo más fácil con las necesidades de mi hijo, de mi pareja, de mis compañeros de trabajo, etc. Si esto es una cuestión de hacer malabarismos con todas esas pelotas que ninguna puede caer, porque entonces dejaría de ser un ejercicio de malabarismo, ¿por qué siempre hablamos de conciliación cuando quizá de lo que tendríamos que estar hablando es de corresponsabilidad? Ese es un gran melón, de hecho lo llevamos casi siempre al terreno de lo familiar y esa es una asignatura pendiente en muchísimos hogares, es decir, hemos heredado esos roles, muchas veces sobre todo lo que tiene que ver con el cuidado de los niños, para los hombres es como más, genera más dificultad, porque emocionalmente han sido educados de otra forma y un niño confronta muchísimo, ¿no? Y por otra parte, esto también llevado al trabajo, cuando yo conecto con esa necesidad, estoy más dispuesto a poder ayudar a los demás y creo que es que necesitamos ampliar esa visión. Muchísimas veces esta rueda de hámster nos compartimenta, es como yo conmigo y bueno, ahí nuestra atención, nuestro cerebro hace un efecto túnel en el que todavía más tiendo a poner el foco en aquellos obstáculos, en aquellas amenazas que tengo que salvar y solamente me da para atarme un poco más fuerte las zapatillas y seguir corriendo, cuando realmente muchísimas veces mis mejores aliados los tengo al lado. Tengo al lado esa pareja en la que a través de un diálogo, de reconocer necesidades, podemos estar todos mucho mejor o en el trabajo, ¿no? ¿Cómo puedo colaborar con mis compañeros para poder hacernos más fácil y más bonita la tarea? El español medio solamente puede invertir 3,3 horas de media en el hogar y la familia, siendo las mujeres las que dedican más tiempo una media de 4 horas y media, casi el doble que los hombres que solamente le dedican 2 horas y media. Según estos datos, según el informe de evolución de la familia en España en el año 2019, cada vez, paradójicamente, más hombres manifiestan que les gustaría formar más parte activa de la crianza y los cuidados de los hijos, pero se suelen, se quejan de que se sienten excluidos. ¿Qué responsabilidad tenemos las mujeres de todo ello? Yo digo que las mujeres son las grandes oprimidas en esto y los hombres los grandes excluidos. Muchas veces, y esto tiene que ver con algo heredado, desde ese rol, digamos que la naturaleza de partida nos ha puesto a las mujeres en ese rol de cuidadoras, aunque ahora tengamos esa faceta y podamos compartirla a nivel de lo público, en nuestra faceta laboral, fuera de casa, pero ahí es como que inconscientemente ese rol, ese rol que yo he podido heredar tanto de mi familia como de las mujeres de la sociedad, de mi familia, más o menos, es lo que hace que cuando yo abra la puerta de mi casa, inconscientemente, todo lo que abarca la vista entienda que es mi negociado. Y desde ahí me hago cargo de más cuestiones que tengan que ver con el hogar, por supuesto de la crianza de los hijos, y muchas veces yo necesito sentirme reconocida en ese sentido, es decir, los roles nos oprimen cuando ya están desajustados a lo que es nuestra vida presente y el estilo de vida que queremos llevar, pero lo seguimos adoptando porque en cierta forma esa forma parte de nuestra identidad y es lo que aprendimos de pequeños que nos hacía buenas personas, nos ayudaba a ser bien vistos por el clan. Claro, ahí inconscientemente empiezo a desempeñar ese rol que no va conmigo y en ese sentido me oprime y quiero controlar. Sobre todo en las mujeres hay una necesidad de control para no sentirse culpables. Es decir, si algo falla, si el niño va con la camiseta sucia al cole o si algo no está a punto, si algo que siento que tiene que ver con ese negociado atribuido inconscientemente no está bien, ahí llega ese juicio a mí misma como mala madre que muchas veces lo atribuimos a la sociedad pero realmente las primeras que nos juzgamos somos nosotras y yo creo que ahí es donde hay que observar qué quiero acaparar, cuál es la emoción que me impulsa a eso y insisto, esto la corresponsabilidad no es tácito, es explícito, tiene que haber un diálogo de reconocimiento de las necesidades y de cómo vamos a gestionar esto por el bien de todos entre madre, padre, niños, o sea, todos estamos implicados en ese bienestar. Así que mucho diálogo ahí y mucho atender las necesidades, no dar nada, por supuesto. Yolanda Herrero-Mor hace seis años fundó VivirMindfulness.com, un proyecto digital desde el cual investiga y forma sobre mindfulness aplicado a la conciliación. Acaba de publicar Conciliar o Reventar, una obra que aborda el reto de la conciliación desde una perspectiva interdisciplinar centrada en la experiencia individual. Yolanda, ¿no hay otras opciones o concilio o reviento? Se trata de encontrar, ¿no? O sea, mira, primero, yo digo que conciliar, conciliar es un gerundio, es decir, en esta realidad dinámica, en esta impermanencia, ¿no? que es la vida, necesitamos estar constantemente haciendo ajustes, ¿no? Porque de repente, pues eso, las circunstancias cambian por eso, muchas veces estar a merced de ellas nos pierde, sino lo que necesitamos es poder armonizarnos por dentro, conocernos, el autoconocimiento es fundamental, ¿no? Para poder identificar esos valores, para poder gestionarme a nivel mental, emocional, corporal, ¿no? Y también conectar con esa parte más trascendente que le da mucho más sentido a este culebrón del día a día. Así que, muchas veces confundimos, y esto a veces lo aclaro, ¿no? Es como siento que estoy conciliando porque hago más para llegar a más y ahí es justamente donde me meto en la rueda de hámster. Esa es la trampa, ¿no? El poder, entender si estoy en el camino de reventar tiene que ver con ese punto de auto-observación que facilita el mindfulness para poder entender qué hay ahora mismo en mi pantalla mental, qué hay ahora mismo, ¿no? A nivel emocional, cómo siento esas emociones en el cuerpo, hacia dónde quiero ir, Cuál es el rumbo de mis acciones, cuáles son mis valores, qué actitud, qué cualidades impregnan mis acciones de cada día para que pueda darle más sentido a eso y esa es al final la cuestión, ¿no? Yo lo veo cada día, el grado de conciliación de cada persona está muy, muy ligado a su grado de autoconsciencia. ¿Y cómo empiezo a escucharme para ser consciente de lo que pienso, de lo que siento, de lo que hago y sobre todo de lo que necesito? Pues aprendiendo a meditar, practicando la meditación mindfulness, ese es el entrenamiento que además el científico tiene para poder gestionar este estrés y estos conflictos, de nuestro día a día cuando vivimos en este contexto de sociedad occidental y desde ahí puedo empezar a tomar los mandos de la nave a través de mi respiración, a través de llevar la atención al cuerpo que siempre está en el presente, estamos la mayoría del tiempo, siempre estamos del cuerpo presente pero muchas veces de mente ausente y ese es el ejercicio, de hecho, te diré que aquí en España todavía estamos en eso, estamos intentando que cale cada vez más en tanto en la educación como en la empresa como en el deporte, en muchos ámbitos de la sociedad, pero te diré por ejemplo que en Reino Unido que además tienen un sistema de salud, su sistema de atención primaria de salud es referente a nivel mundial, para ellos el mindfulness ahora mismo el debate es bien público o bien privado porque realmente es necesario, sería la base del equilibrio físico y mental de las personas. Conciliar o reventar, cómo reconciliarte contigo para armonizar tus circunstancias aquí y ahora. Muchísimas gracias Yolanda Herrero por poner sobre la mesa ese punto de vista que me ha parecido tan interesante de creemos que conciliamos porque hacemos cada vez más cosas y lo que estamos es perdiendo contacto con nuestras propias necesidades y hoy el programa va de escuchar nuestras necesidades. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gonzalo Barrio es un exitoso empresario para quien es fundamental disfrutar de la vida sin renunciar a lo verdaderamente importante. Es fundador como decíamos de la escuela de multipotenciales y su labor se centra en ayudar a directivos a vivir mejor adaptando sus empresas. Cuando te presentamos y te definiste multipotencial pero ¿cómo podemos descubrir si nosotros somos multipotenciales? Pues en realidad es bastante sencillo. Bueno, primero quería dar las gracias y me ha encantado Yolanda, Marta, ha sido una pasada escucharos porque muchas de las cosas que habéis comentado también aparecen por ahí en este libro porque son muy importantes para alcanzar esa vida. si a todo ya seas multipotencial o no. Y los multipotenciales lo van a descubrir desde los primeros capítulos que empiezan a decir estas frases que pueden hacerte sentir incómodo y ya por ahí puedes ir buscando. Y hay mucha gente el otro día en la presentación del libro el autor del prólogo decía bueno, es que podríamos estar ante una población que ha estado dormida o le han enseñado a no serlo y a especializarse por cómo es la sociedad hoy en día pero todos cuando somos niños somos multipotenciales igual que las células tenemos capacidad para hacer casi cualquier cosa ya depende el camino que nos vayan influenciando etcétera vamos tomando eligiendo etcétera pero cada vez más gente se identifica con esto que es tener diversas pasiones o cambiar cada cierto tiempo totalmente de área reinventarse que ahora se dice mucho a nivel profesional a nivel personal también cada vez hay menos miedo a esos cambios porque al principio igual se veían como fracasos la sociedad te apunta con el dedo y bueno pues hay algunos valientes que nos han hecho ver incluso a mí que esto pues podemos ponerle un nombre como mucha gente me dice pero esto es la etiqueta el multipotencial que es bueno es una forma de comportamiento yo no soy un gran experto pero he investigado mucho en qué es exactamente ¿no? pero lo importante o lo que a mí me llena es que más gente se identifique lo haga suyo y tengamos un nombre como punto común de unión de decir vamos a encontrarnos que nos sirva a todos y una vez que lo tenemos pues lo dejemos atrás de hecho también hay un capítulo que dice quítame la etiqueta que es como vamos a trabajar sobre ello de qué nos ha servido identificarnos no para escudarnos en la etiqueta sino para decir vale qué conflictos comunes de los que igual yo propongo que he identificado a lo largo de estos últimos años tengo yo que trabajar ya hay un trabajo de crecimiento personal etcétera que nos va a servir pues en muchas áreas de hecho tres de los grandes conflictos que son comunes a este tipo de persona de comportamiento que todavía está sufriéndolo ojo cuando ya tienes cierto crecimiento hecho cierto trabajo camino recorrido es maravilloso porque el potencial que le puedes sacar a saber que eres así y el valor que te puedes dar es muy grande ¿no? es mucho mayor que igual si eres especialista que tienes claro el camino y poco hay que pensar y bueno perdona sí dime nada iba a comentar esos tres áreas que trato capítulo por capítulo y una es la dirección esa dificultad de elegir conflicto de dirección otro es el conflicto de aceptación ¿vale? y como decía antes pues este esa dificultad para encajar los comentarios externos y luego si me dejáis os leo un parrafito porque va muy a colación de lo que ha dicho Marta de la escucha activa que es súper importante y de la emocionalidad y la racionalidad en las conversaciones y el otro es de motivación ¿no? de qué hacer o qué herramientas nos pueden ayudar cuando baja esa motivación o se pierde en alguna cosa que has emprendido o en un puesto de trabajo que te gustaba mucho pues estaremos encantados comparte con nosotros ese trocito de lectura ah vale sí por supuesto he tenido que buscarlo en realidad bueno en este es el capítulo de aceptación el de encajar los comentarios externos y decía que bueno hablo de una poderosa herramienta de la que te hablo para trabajar lo que es la asertividad no ha salido todavía pero bueno es una herramienta que me parece maravillosa para todos los ámbitos de la vida pero antes de emplearnos a fondo decía quiero repasar contigo la importancia de la escucha y de saber encajar ciertos comentarios escuchar sin añadir un extra de carga emocional al mensaje no estaría fácil pero son precisamente esos sentimientos incómodos que nos provocan algunos comentarios los que debemos evitar si consigues hacerlo elevarás tu nivel de aceptación que es lo que busca también un multipotencial sentirse comprendido al fin y al cabo creo que todos y dice la escucha activa ha de hacerse siempre desde el amor y no desde el miedo por ejemplo si un comentario te toca la fibra sensible o despierta tu ira es casi imposible que no salga algo por tu boca que empeorará la situación en cambio si lo haces desde el amor y el aprecio a la persona a la que quieres hacer entender cómo te hace sentir y lo que provoca su forma de comunicarse contigo siempre saldrá mejor te ayudará a mantener la calma en silencio entonces bueno ese es uno de los consejos una de las formas de verlo y luego pues desarrolla también mucho más como explicaba Marta como hacer esa escucha activa de la que yo he aprendido mucho porque tampoco había entrado en profundidad no sabía de la escucha empática después que es como otro paso pero también se habla mucho de empatía y sobre todo de asertividad que me encanta y la trabajo mucho también con los alumnos una persona multipotencial lo que como nos has descrito además de una forma muy práctica son aquellos que tienen diversas pasiones ¿qué relación podría haber entre la multipotencialidad y este síndrome ahora moderno del Fear of Missing Out el FOMO que es esas personas que se apuntan a todo y no quieren exprimir la vida y no saben decidirse porque si hago esto me pierdo lo otro ¿hay alguna relación entre una cosa y otra? pues gestión emocional ¿no? y saber encajarlo sí pero me refiero multipotencial padece de FOMO podríamos decir sí sería como el caso extremo ¿no? si estás padeciendo todo el rato eso a ver podría ser multipotencial o no el tema es que tú tienes la capacidad de dar cabida a todas esas áreas de conocimiento que quieres no perderte pero el no perderme hay un capítulo que es a que renuncias para conseguir tu sí a todo ¿no? y es importante porque lo del sí a todo pues es muy llamativo con el título etcétera pero esto implica detrás pues saber decir no saber renunciar yo no utilizo tanto el no sino el saber renunciar para lograr tu objetivo para lograr tu sí a todo ¿no? entonces siempre hay que renunciar a cosas ¿cuáles son las mayores dificultades con las que se encuentra una persona multipotencial? pues una es justo esa saber gestionar esa pérdida de oportunidad que siente los sentimientos que le provoca dejar opciones fuera ¿vale? y también tratar de encajar todas las que sí que quieren meter dentro y tienes claro cómo hacer ese mix que te deje satisfecho esa es una que va en cuanto a elegir la otra que puedes tener la que trabajar o no ya eso depende del tipo de persona es cómo sentirte bien cómo ganar autoconfianza y a pesar de lo que te digan seguir para adelante con lo que tú piensas que eres capaz de hacer porque tú te puedes ver muy capaz de hacer dos carreras a la vez o de estudiar tres cosas o de tener tres puestos de trabajo o emprender con cuatro empresas a la vez pero si todo el día están machacándote a cualquier mínimo fracaso te meten la cabeza en el barro pues quieras tienes que tener un grado de autoconfianza elevadísimo ¿no? y a veces todos pasamos por valles emocionales y a veces flaquea y ahí están los miedos para ¿sabes? para sabotearnos ¿no? ese es otro de los grandes problemas a tratar y luego pues la motivación ¿no? hay gente que se bloquea porque sabe que a lo largo de su historia como la motivación la pierde demasiado pronto ya se empieza a creer que nunca logra nada entonces ¿para qué empezar? si voy a perder la motivación esa es una de las frases que me dicen mucho ¿y qué hacer? si en un proyecto en el que has invertido tiempo etcétera y pasa mucho con los estudiantes ¿no? me escriben muchas emails diciendo vale primero les cuesta elegir pero una vez que están en la carrera igual en el primer segundo año se dan cuenta que por ahí no era o que ya no les llena y es muy habitual porque parece que con 17 años ya tienes que saber a qué vas a dedicar tu vida no ya es la primera carrera que eliges ¿no? entonces ahí cuando pierdes la motivación de qué herramientas nos podemos nutrir igual que con los comentarios externos y cómo gestionarlo era la asertividad aquí yo hablo mucho de la perseverancia qué es cómo funciona y por qué es tan útil ¿no? y hasta cuándo seguir tirando del hilo me dicen pero bueno y si no te gusta ¿cómo se sabe cuándo dejarlo cuándo cambiar? pues esa es otra de las grandes dudas de los multipotenciales y bueno pienso que cualquier persona que se reinventa bueno por eso Yolanda Herrero nos recurre al nos sugiere recurrir al mindfulness a escucharnos ¿no? para saber exactamente hacia dónde queremos ir de la misma forma Gonzalo que existen distintos tipos de inteligencia ¿existen también distintos tipos de multipotencialidad? sí yo durante mucho tiempo he estado utilizando un test para identificar personas si eran multipotenciales o no y estaba dividido entre si eran simultáneos que es decir que necesitan hacerlo todo a la vez o secuenciales que bueno primero hacen una cosa pero luego tienen que cambiar a la siguiente etcétera o mixtos ¿no? pero esto venía de otros estudios de Emily Bucknick una canadiense que en realidad bueno pues tampoco es que te ayude especialmente el saber qué tipo eres ¿no? yo voy más de la mano de qué conflictos tienes que resolver de estas tres ¿no? este triángulo es cuál tienes que aplicar más esfuerzo y no es por tipo sino pues por grado de conciencia igual hay una persona súper segura de sí misma pero que aún así le tiene muchas dificultades para gestionar la incertidumbre o para elegir o bueno para mantener la motivación puede ser poco perseverante y muy seguro o muy inseguro pero muy perseverante entonces voy un poquito más directo a la cosa práctica y al poder ayudar con eso si identificarlo o unos criterios de división no te ayudan para mejorar pues a mí no me sirven ¿no? entonces el libro propone desde esos conflictos y no por catalogar sino por decir oye coge lo que necesites y además al final de cada uno de los capítulos hay un ejercicio práctico es un libro práctico en el que toca hacer los deberes y como decía ayer el editor que da collejas es un libro que da collejas y a veces te saca de tu zona de confort porque se trata de eso o sea te empodera mucho pero también te hace pasar por reflexiones incómodas y al final creo que es con lo que crecemos todos no saliendo ya de la zona de confort que está muy visto sino pensando vivimos en piloto automático que es lo más cómodo y pensar ciertas cosas como decía Yolanda hay que saber quiénes somos desde ahí ya podemos elegir a quién dedicamos nuestro tiempo a qué puesto de trabajo a qué empresa le damos nuestro valor nuestro amor nuestro tiempo y ponemos en juego nuestra familia ¿no? entonces el libro también hace mucho hincapié en que hay que darle la vuelta y empezar a identificar y saber muy bien quiénes somos porque lo hacemos siempre al revés primero sabemos o tenemos muy claro en la vida hablo tenemos muy claro lo que queremos tener y luego también tenemos muy claro lo que queremos hacer pero lo último es quién queremos ser o quién somos entonces aquí le tiene que dar la vuelta y decir vale ya has recorrido cierto camino has tenido ciertas cosas sabes qué cosas te han hecho felices ahora empieza a pensar quién quieres ser o quién eres y quién quieres llegar a ser y luego vendrá lo que tienes que hacer o lo que necesitas tener para esas cosas pero deja al final lo material y pone en primer lugar pues quién eres ese libro al que hace referencia precisamente del cual nos ha leído un fragmento Gonzalo Barrio es sí a todo disfruta de una vida llena de posibilidades como multipotencial recientemente publicado por Ediciones Vergara todos podemos ser multipotenciales en potencia o es un rasgo reservado para un grupo concreto bueno concreto no concreto para un grupo exclusivo por así decirlo de la población lo que sí que está claro es que hay un grupo de la población que se identifica así o sea inmediatamente en cuanto oye hablar del tema porque ya lleva tiempo sufriéndolo sufriéndolo en cuanto pues alguna de las cosas que hemos comentado entonces lo ha sentido y sabe lo que es y dice vale yo encajo ahí perfectamente y además se siente muy bien más que nada todos nos sentimos bien encajando en un grupo y sabiendo que primero que no hay nada mal en nuestra cabeza que lo hacen llegar a pensar eso te da mucha seguridad y luego saber que hay un grupo de iguales estar rodeado estar acompañado en ese camino pues es maravilloso y ya por ahí ya se desbloquean muchas cosas y empieza un camino que es genial sobre todo si luego pues siguen alguno de esos ejercicios de crecimiento personal para el resto pueden decir yo soy especialista oye soy súper feliz en mi puesto de trabajo que elegir y tal claro pues sí la vocación puede existir y ya está y ha alcanzado pues su máxima en esa persona y lo tiene claro y va a ser feliz toda su vida por supuesto siempre se separa un poco entre especialistas y como antagonista igual los multipotenciales pero es lo que decía y hoy lo vemos más claro por ejemplo un emprendedor es que casi todos van a ser multipotenciales porque si no como echas a andar una empresa tienes que saber un poquito de todo pero también hay empleados gente que quiere ser asalariada y tener su puesto de trabajo y le resulta difícil encajar en el mercado laboral por eso ese movimiento que trata de cambiar el mercado laboral y el cómo entendemos la selección de personal etcétera porque este perfil pues los recruiters y los de recursos humanos todavía no lo tienen identificado todavía no hemos llegado a toda la población con el mensaje eso es lo que trata el libro entonces mejorará todo y también mejorará la educación y esos estudiantes pues también tienen muchas dificultades pero la gente joven y hoy lo vemos son multipotenciales también casi todos como si fuesen emprendedores ¿por qué? porque tienen acceso a la información que es difícil de bloquear antes no antes era eliges esto estudias esto y ya poca información más vas a ver de educación pero hoy en día con YouTube tú lo ves los chavales antes de los 18 ya saben tocar varios instrumentos por su cuenta ya saben dibujar pintar bien yo ya alucino antes para mí eso era una clase extraescolar y era la que elegías y no podías abandonarla al segundo mes aunque no te gustas era como todo año yendo a pintura o a solfeo o a lo que dijieses ahora esto ya no es así entonces creo que se hacen bastante más mayores pues con una oferta de educación más amplia nutriéndose y llegan a ser pues multipotenciales muchos de ellos o más personas pienso por eso lo que decía ayer el prologuista es muy interesante podríamos serlo todos y me parece también maravilloso porque hemos estado perdona que me meta ya en el tema de sociedad social hemos estado viviendo unos años en que la sociedad tenía que ser especialista porque después de la revolución industrial y demás como sociedad crecíamos más rápido si las personas se especializaban mucho en algo pero en otra época en el renacimiento era ya premiado en vida el que era multipotencial por así decirlo el que tenía muchas áreas de conocimiento y eso cambió mucho porque veíamos que evolucionaba mucho más siendo especialistas pero todo tiene un límite y también hay personas que no encajan en una sociedad en la que todos tienen que ser especialistas y son tremendamente valiosos esos divulgadores esas personas que conectan áreas de conocimiento que ponen al servicio de unas empresas lo aprendió en otras y son muy buenos pues divulgando interrelacionando son buenos creativos porque conectan muchas cosas eso es tremendamente valioso si lo supiésemos integrar en las corporaciones pues aún llegaría una nueva era en la que evolucionamos más rápido como sociedad también Gonzalo Barrio muchísimas gracias por ayudarnos a no tener miedo a decir sí a todo desde el convencimiento de que bueno porque no lo vamos a intentar igual descubrimos una una vocación en nosotros que desconocíamos muchas gracias por acompañarnos esta mañana Gonzalo a vosotros en el programa de hoy Gonzalo Barrios nos ha cogido de la mano y nos ha mostrado que existen personas multipotenciales que se apuntan a todo que no temen al cambio ni están apegados a nada y que además son felices con Yolanda Herrero Mor hemos descubierto que es posible reconciliarlos con nosotros mismos para armonizar nuestras circunstancias no para pelearnos con ellas Marta Antuña nos ha ayudado con nuestra comunicación nos muestra el poder del diálogo el arte de preguntar y la escucha empática para resolver incluso evitar conflictos muchísimas gracias Gonzalo Barrios Marta Antuña y Yolanda Herrero por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy gracias a los tres y como no gracias a usted que nos escucha fiel cada semana hasta aquí el programa de hoy recuerde tenemos una nueva cita la semana que viene desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!